Hola a todas gentes de Spirated y estoy, esto ya es la sexta vez que intento grabar este gameplay, este live, este comentario, este lo que sea, si me notáis algo irritado pues va a ser por eso, la sexta vez que intentas grabar un simple live que es grabar, bueno, grabar la voz, grabar la maquinaria, o sea, con la haupa y tal y editarlo, la sexta vez que el Sony Vegas me falla, me toca el nabo, o sea, hablando en plata, a ver, vamos a empezar la partida, por qué no subí, vamos al grano, ya, ya, por qué no subí vídeo el domingo, básicamente porque no quería, no, mentira, básicamente porque el tema que quería dar no es el tema que voy a dar, me explica, y yo qué hago en partida privada, a ver, os pasáis a ver este vídeo que ahora sale, ¡pum! Y si no os ha salido, pues mala suerte para mí, sinceramente, oh mira, no está empezada, pues eso, ya lo habréis visto, Zelda 3DS, por qué quiero hacer Zelda 3DS, pues que me encanta esa... perdón si me lío, es que llevo ya siete, ay, perdón, seis veces repitiendo las mismas palabras y uno se cansa, pues eso, por qué quiero hacer Zelda, porque me gusta mucho esa saga, me gusta mucho Nintendo, ya lo comenté en un gameplay, y más adelante, fechas mayo, abril-mayo, vais a tener, vais a tener Nintendo con otros juegos, que os va a gustar bastante, sorpresita bastante grande, y... Ah, por cierto, el trailer, este mini trailer que habéis visto, es... es porque... es porque no, las imágenes que habéis visto al final, las he sacado de... a ver con qué juego, con esta va, las he sacado de... del trailer del E3, de... de 2010, ¿2010? ¿2011? No sé, no sé, no sé, no sé qué... de este año, supongo. Ah, no os penséis que lo he hecho yo, que no me venga nadie, ¿eh? Esto no lo has hecho tú... Ah... Lo ha hecho... es del trailer, tal, no sé qué... Pues... Pues... sí, es del trailer, ¿vale? Yo no... yo no he hecho la parte del final, sí que he puesto la música... Y... y todo eso, y la parte del principio, pero lo que son las imágenes del propio juego, ¿vale? No... no las he hecho yo, ni... ni mucho menos, uff... Y la verdad, me... me da bastante igual como salga la partida, quiero grabar esto ya... O sea, como salga... A lo mejor si estoy más cabreado, pues... me sale mejor la partida... Uff, cuánta gente... Lo que yo os diga... Uy, me voy... ¡Ostras! Me estoy asustando, ¿eh? Eso me está saliendo bien... me queda uno para especialista, ¿no? No... o sí, o dos... No sé, no sé... Oh... En un momento, tío... Ahí, ahí, ahí... ¡Ah, qué cabrón! Me la ha quitado... ¡Oh! ¡Hala, tío! Ahora queda un puto dios... Perdón, perdón... Perdón por el insulto... Ya lo taparé con el... ¡Pip! ¡Uh, qué malo el respawn! Se acabó de aparecer y me sale este... ¡Qué malo, tío! Veo que no... No lo han arreglado... No lo han arreglado para nada, ¿eh? Joder, tío... ¡Joder, tío! ¡Siempre igual! ¡Vas a sacar una granada y te tienen que matar! Eso es casualidad, ficción... Atrevimiento... Sal, campero... Del Barça tenías que ser... No quiero decir nada con eso, ¿eh? No... No penséis mal... ¿Eh? Cules... Que... Que os va bien, ¿eh? Ganar... 1 a 3... ¿Te echo las Calimandra y me pones resistencia? ¿Te echo las Calimandra, tío? Tendrías que estar... Tendrías que estar... Orgulloso... ¡Qué cabrón con el Kiko! ¿Lo habéis visto? ¿O habéis visto? ¡Bueno! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que pase alguien! ¡Reventar, no! ¡Lo siguiente! Ah, cambio... Me duele muchísimo la garganta... No sabéis cómo jode grabar 6 veces lo mismo... En... En menos de una hora... Porque, claro... Esto se tiene que renderizar... Y después... Se tiene... Bueno... No tiene nada que ver no subir... Porque lo dejas subiendo por la noche y ya está... Pero... Renderizar y que te falle... Renderizar y que te falle... ¡Oh! ¡Qué malo el respawn! ¡Qué malo el respawn! ¡Respawn! Va a aparecer aquí... Por aquí, ¿no? Por detrás... ¡Cómo no! ¡Eh! ¡De lujo, eh! ¡Maricón, el último! No, si es que... Ya digo tonterías, tío... Seis veces... Es que yo mismo estoy flipando... Ahora entiendo a la gente... Que dice... ¡Oh! Llevo como... Cuatro veces... ¡Ay! Llevo como cuatro veces intentando grabar este gameplay... Eso porque lo dices, hijo... Eso porque lo dices... ¡Dos! ¡Dos! Encima... ¡Dos! ¿Qué hago con esto? ¡Pofüros! ¡El enemigo detectado! ¡Esperar! ¡3-6! ¡Espera haberlo grabado bien! Y que todo cuadre... Y... comentad... Ah sí, por cierto... Voy a hacer un unboxing especial para navidad... No sé si lo voy a hacer pasados navidades... ...o por Reyes... Pero creo que os va a gustar... No es nada de videojuegos ni nada de esto... pero es algo relacionado, no es tipo, vamos a decir, la carcasa es tipo, espacial, tipo Men in Black, voy a decirlo de una manera tonta, pero que es verdad. Bueno gente, espero que os haya gustado, ya sabéis, votad like y favoritos si queréis guardar este vídeo para la posteridad y que se quede ahí en vuestros corazones. Hombre, no. Y nos vemos gente, adeu.